Pensabas que todo el mundo te pertenecía Creías que era muy fácil encontrar la felicidad La vida de los demás se te hacía muy aburrida Y siempre se te hizo muy poco lo que tu familia te podía dar Nunca quisiste escuchar los consejos de tus padres Pensabas que eras muy lista y que nada te podían enseñar Creías que la vida era color de rosa Y te la pasabas soñando con tu príncipe azul Pero te llevo el día, el día que a todos nos llega Cuando tenemos que enfrentarnos a la realidad Y tenemos que poner los pies en la tierra Porque nos cortan las alas y sin alas no podemos volar No se puede volar sin alas Conociste el amor cuando menos te lo esperabas Te llego de repente sin avisar Tenías apenas trece años y te sentías realizada Sentiste que por fin te había llegado tu príncipe azul Y te entregaste a él con una pasión sin freno Estaba segura de que aquello nunca se iba a terminar Pero el amor se acabó cuando quedaste preñada Y tu príncipe azul en ceniza se te convirtió Y es que te llevo el día, el día que a todos nos llega Cuando tenemos que enfrentarnos a la realidad Y tenemos que poner los pies en la tierra Porque nos cortan las alas y sin alas no podemos volar No se puede volar Sin alas Sin alas No podemos volar No, 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 no 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 Ahora te sientes triste, sola y abandonada Y los consejos de tus padres ya no te sirven para nada La sociedad es cruel, con las madres solteras Y tú tienes un hijo al que tienes que cuidar y mantener Pero Dios es muy grande y sabe por qué hace las cosas Y Él quiso que tuvieras una razón para vivir Alguien por quien luchar, sangre de tu propia sangre Y el verdadero amor de tu vida es ese niño que acaba de nacer Y es que te llevo el día, el día que a todos nos llega Cuando tenemos que enfrentarnos a la realidad Y tenemos que poner los pies en la tierra Porque nos cortan las alas y sin alas no podemos volar Sin alas Sin alas No se puede volar No podemos volar Sin alas Sin alas Si nos cortan las alas No, 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 no No, 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 no Si nos cortan las alas Si nos cortan las alas No podemos volar No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!